En fin, en cuanto a lo que veníamos viendo de fechas anteriores de este hexagonal final, creo que merece también un análisis, aparte la fecha en general, de que fue bastante pobre. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, es decir, sudamericano, americano de todo el continente. Un día más, una vez más aquí en el canal, ya cerrando lo que va a ser el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 que estamos viviendo a pleno aquí en el canal. Y hoy, como ya lo saben, ayer finalizó la fecha número 4, la anteúltima, si ya vamos de cara a lo que va a ser la última fecha, número 5, pero hoy estamos con el análisis. Hoy estamos aquí para analizar la fecha número 4, lo que ha dejado, tabla de posiciones, encuentros, cómo se han dado, si hubo algún resultado injusto, todo. Obviamente que lo vamos a estar analizando aquí en este video, pero antes de arrancar, antes de iniciar con este análisis, necesitamos ir, que vos, que estás del otro lado, que todavía no estás suscrito, que tenés el botón todavía en color rojo, apretalo, suscribite al canal, sos bienvenido, activá también la campanita para no perderte ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo al análisis de esta fecha número 4 del hexagonal final del sudamericano Sub-20. Bien, esta fecha número 4 inició con el encuentro entre Ecuador y Venezuela. Venezuela y Ecuador, partido complicado desde el fondo de la tabla para tratar de sumar, para tratar de ocupar esa última plaza a lo que es el sudamericano, perdón, al mundial de Indonesia dentro de este sudamericano. Y arrancaba a los 3 minutos ya de golpe, ya de lleno, Venezuela arrancaba con todo, como era de esperarse, ¿no? En esas ráfagas de buen juego que tiene. Sí, Brian Alcocer, nuevamente, una vez más, en este caso a los 3 minutos, marcaba el 1-0 para Venezuela. Un gol luchado para él, la FAUSCAR encontró ese cabezazo, ahí bien, pero bien luchado, y encontraba el 1-0 para la Vinotinto, para Venezuela. Era un partido, por momentos, muy, pero muy pausado, de mucha falta, de mucho golpe, de mucha lesión, y la verdad es que se hacía poco continuo. Había alguna que otra situación para ambos lados, pero bueno, sin embargo, no era un partido de los mejores, no era uno de los más vistosos, un partido bastante flojo, con mucha deuda de fútbol, y sin embargo, con lo último que quedaba de partido, a los 90 más un minuto adicionado, Christopher Zambrano ponía las cosas 1-1, igualaba a Latri, igualaba a Ecuador en este hexagonal final, sumaba su primera unidad, igualaban 1-1, empataban estas dos elecciones, Latri y la Vinotinto, en este encuentro de fecha número 4, sin poder sacarse diferencias y sin poder asegurar una posición en lo que va a ser el Mundial de Indonesia. La verdad, como ya les digo, flojo partido, pero sin embargo, han igualado, no se han sacado diferencias, yo creo que la igualdad es más para mal que para bien, y lamentablemente, ninguno de los dos puede estar un pasito más cerca de lo que va a ser el Mundial de Indonesia. Pasamos a hablar del segundo partido, y quizás el más llamativo, el mejor de los tres, debido a las dos igualdades, el más quizás apasionante, pero por momentitos también, se dio un partido duro, Paraguay siempre propone partidos parejos, partidos apretados, partidos aguerridos, y en este caso del otro lado está Uruguay, que también propone siempre ser aguerrido, siempre ser duro, siempre meter, siempre garra charrúa, y obviamente que así se dio el encuentro. Y más allá de todo eso, nos dieron la emoción quizás más importante de la fecha con el golazo, sí, la magistral definición de Luciano Rodríguez en ese tiro libre, en esa pelota parada a los 85 minutos, ya finalizando el encuentro, eso lo hace más épico, más apasionante, ponía el 1 a 0 para la Celeste, para Uruguay, que parecía que se llevaba el empate, con sabor a poco, peleando por el sudamericano, por la primera posición con Brasil, y sin embargo no, encontró las tres unidades en ese enorme tiro libre, se puso los huevos, Luciano Rodríguez dijo, acá pateo yo, yo voy a llevar Uruguay al triunfo, y así lo fue, Uruguay ganó 1 a 0 en ese partido tan trabado, tan disputado, que parecía cerrado en el 0 a 0, encontró la diferencia a la Celeste, que lo deposita con tres unidades más, y soñando por el sudamericano sub-20, por llevarse esa copa más allá de las clasificaciones, que ya ha logrado. Y por último, hablamos del último partido de la fecha, hablamos de Colombia, hablamos de Brasil, de Brasil y de Colombia, en el prime time, como siempre el local, a estadio lleno, minado de gente, la verdad que mucho apoyo para la selección cafetera, pero sin embargo, yo dije en la predicción que le tenía fe, que podía llegar a ganar, pero la verdad es que no se dio, la verdad es que no pudo, le costó por varios momentos, Brasil tampoco ha sido una luz, como estábamos acostumbrados, a verlo de goleadas, de muchos goles, empezó a bajar un poco el rendimiento, quizás obviamente por haber logrado el objetivo, empieza la relajación, pero bueno, sin embargo, lo positivo, es que Colombia tuvo la posibilidad, tuvo las herramientas, no se le dio, Gustavo Puerta erró un penal, o mejor dicho, a ver, hay que terminar de ser técnico en esto, sino que Pereira Zarias, atajó el penal, que él mismo había hecho de manera sonsa, al salir, pero bueno, Gustavo Puerta no podía ingresar con el penal, al resultado, o al marcador a favor de Colombia, y esto hizo que, se complicaran las cosas, que terminó en una igualdad en cero, más allá de la expulsión, a los 60 minutos de, Joan Torres, para Colombia, la verdad es que fue un partido, parejo, por momentos Colombia hizo lo necesario, para ganar, no se le dio, no pudo terminar de dar esa estocada final, para debilitar del todo a Brasil, pero, lo importante, más allá de que quizás, haya quedado en deuda el resultado, lo importante es que Colombia, logró, clasificar, logró el objetivo, logró clasificar al Mundial de Indonesia, 2023, logró clasificar también, a los Panamericanos del Chile, porque ya aseguró también, la tercera plaza, el tercer puesto, en este sudamericano, y obviamente, que eso es un paso muy importante, para esta selección, que había arrancado de menos a más, en este hexagonal, y que la verdad es que ha cumplido, con los objetivos, más allá de que quede el gustito amargo, de poder haberle ganado a Brasil, y de no haberlo logrado, en fin, en cuanto a lo que veníamos viendo, de fechas anteriores, de este hexagonal final, creo que, merece también un análisis, aparte, la fecha en general, de que fue bastante pobre, fue bastante pobre, tuvo cruces bastante austeros, en cuanto a juego, más allá de, que ya se empiezan a definir cosas, hay algunas selecciones, que salen con un poquito más de, de miedo, de precaución, también podría ser, hay otras que ya están más relajadas, son los casos así diferentes, ¿no? Uruguay ya está un poquito más relajada, como Brasil, de haber conseguido los objetivos, más allá de que quieran el torneo, Colombia ya se ha asegurado lo suyo, más allá de que no le haya alcanzado, quizás por recursos, el ganar frente a Brasil, y los de abajo, ¿no? que les cuesta, les cuesta el juego, les cuesta formular, les cuesta proponer, y además de eso, tomar precauciones, para no quedar, totalmente afuera, antes de que finalice, este hexagonal, pero sin duda, una de las fechas más pobres, fue esta, de menos goles, obviamente hubo dos empates, y tan solo una victoria, porque frotaron la lamparita, porque también iba a apuntar, a tres empates, y la verdad es que bueno, esperamos obviamente, que además de que hayan sido parejos, obviamente los encuentros, también pasó por eso, inclusive, esta fecha, esperemos que mejore, para esta fecha número 5, y que la verdad que vivamos una que, rompa todo. En cuanto a la tabla de posiciones, sabemos que tenemos que analizar, después de pasar por todos los partidos, recordemos, vamos a ir, desde arriba hacia abajo, que ya está todo definido, sabemos que Uruguay tiene dos unidades, el único hasta hoy, con puntaje ideal, debido al empate de ayer, de Brasil con Colombia, atrás sí, viene Brasil, viene con 10 tantos, todavía tiene chances, no está perdido, pero sin embargo, que le conviene, un solo resultado, en este caso, para la última fecha, que mañana, haremos la predicción, después Colombia, que sigue atrás, cómodo, ahí en la mitad de la tabla, cómodo, ahí entre el grupo, más pobre, en cuanto a juego, y el más rico, en cuanto a dinámica, sin embargo, tercero con 7 unidades, comodísimo, y también clasificada, las dos competencias, y por último, tendremos que ver, entre estas tres, quién va a ser, la selección, que ocupe, ese último cupo, al mundial de Indonesia, tenemos a Venezuela, con dos unidades, que logró empatar, ayer con Ecuador, recordemos que, Ecuador sumó una unidad, también por igualar ayer, cuando no tenía, ni un solo punto, y Paraguay, que no es de no ser, por el empate con Venezuela, la primera fecha, hoy estaría también, sin unidades, y que cierra con Ecuador, con un solo tanto, con un solo punto, así que, veremos qué sucede, mañana en la predicción, estaremos, haciendo la fecha, número 5, de cómo creemos, que finaliza, y quién será, quien ocupe, ese último cuarto puesto, que la verdad, es que ninguno de los tres, estaría haciendo mérito, para ocuparlo, pero alguien, tendrá que hacerlo, y esperemos que, por lo menos, en la última fecha, haga, la tarea, y haga méritos, para merecer, ese último cupo, que se estará resolviendo, en la fecha número 5, el domingo, así que bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el análisis, de lo que ha sido, la fecha número 4, del hexagonal, recordemos que mañana, hay predicción, recordemos que el domingo, se define con la última fecha, con la número 5, así que bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado, si es así, saben que se pueden suscribir, acá abajo en nuestro canal, con el botón rojo, activan también la campanita, para no perderse, ninguno de los vídeos, muy pero muy importante, que lo hagan, comenten, que les pareció el partido, como vieron, a los distintos encuentros, o a las distintas elecciones, si quieren analizar, a una, quién creen que pueda llegar, a ocupar ese último cupo, todo lo que ustedes quieran, acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo, y nos vemos, en el próximo vídeo, chau, chau, chau. Chau.